Nosotros, o veamos, lo que estemos haciendo en el momento, nosotros tenemos que utilizar el presente continuo, ¿verdad? Dice, it's just talking about arguments, también para hablar como argumentos o un plan que nosotros estemos haciendo en el futuro, ¿verdad? O sea, como que yo diga, mañana yo estaré o voy a estar cocinando en San Ramón, se me ocurre, ¿verdad? O yo mañana estaré viajando a Limón. Siempre vamos a utilizar el verbo to be en presente y los verbos le vamos a agregar ing. Este tema es sencillo porque nada más tienen que agregarle ing al verbo, porque hay alguien que está aquí en espera. Ok, listo. Entonces, vamos a utilizar siempre los verbos en presente, o sea, con ing, y a los verbos le vamos a agregar siempre el verbo to be, ¿verdad? O sea, siempre tenemos que tener el verbo to be y los verbos en presente. Ejemplo, I am meeting my mother at the airport tomorrow. Yo estaré recogiendo a mi mamá mañana en el aeropuerto. Our grandparents are visiting us in, perdón, this Christmas. Mis abuelos me estarán visitando esta Navidad, ¿verdad? O sea, es algo que vamos a estar haciendo en un tiempo, cuando nosotros decimos comiendo, brincando. Ese ing es lo que significa en español, ando, oyendo. Por ejemplo, trabajando, comiendo, estudiando, visitando, ¿verdad? This is sorry. I can't stay after school today. I am playing tennis with Juan Carlos. ¿Verdad? Dice, perdón. No puedo estar después de la escuela hoy, perdón, no puedo, no puedo empezar, sí, después de la escuela hoy, porque voy a jugar tenis o estaré jugando tenis con Juan Carlos. My sister is going to visit, perdón, my sister is going to the dentist tomorrow. Mi hermana irá al dentista mañana. I am not returning home for the holidays, so I can come to your party after all. Dice, no me voy a devolver hacia mi casa en los días feriados, entonces puedo ir a la fiesta de todos modos. Ok, cuando hacemos algo negativo, nada más le vamos a poner un not antes del verbo to be. I am not en este caso, ¿verdad? Entonces el not lo vamos a escribir antes del verbo, perdón, después del verbo to be y antes del verbo con ing. Cuando vamos a hacer una pregunta, vamos a escribir primero el verbo to be, después el sujeto y el verbo con ing. Are you doing anything on Sunday morning? Estarás haciendo algo el domingo en la mañana, ¿verdad? Estarás haciendo algo el domingo en la mañana, igual. Entonces el verbo to be, en este caso iría de primero, después el sujeto y después el verbo con ing. Do you know if he is going to dance with María next week? Ustedes saben si él irá a bailar o bailará con María la siguiente semana, ¿verdad? Entonces he, ponemos el verbo to be de he, que es is, y al verbo que nos dan le vamos a agregar ing, ¿verdad? Ahora, por ejemplo acá, nos dan, esto es como un marcar con X, dice, seleccione la letra en la que utilice will y el presente continuo. Aquí están los dos, tenemos que ir viendo a ver cuál de los dos. Recuerde que la semana pasada nosotros vimos el will, ahora estamos viendo el presente continuo. Entonces, por ejemplo, la número uno, la número uno es un tema del presente continuo, ¿verdad? Porque viene el ING. Entonces, do you think it is snowing tomorrow? Usted piensa que estará lloviendo mañana, eh, perdón, nevando mañana, o usted piensa, neverá mañana, ¿verdad? Entonces es igual, y el ING es el presente continuo, que es algo que va a estar pasando por un tiempo. Y cuando solo ponemos will y el verbo es normal, es cuando solo vamos a decir, por ejemplo, lloverá, ¿verdad? Y estará, la idea es así, mañana nevará o estará nevando, ¿verdad? Cuando decimos estará nevando es con el ING. La número dos dice, I am not working tomorrow. We can go shopping if you like. Yo no estaré trabajando mañana. Podemos ir de compras si usted quiere. I will not work tomorrow. We can go shopping if you like. Yo no trabajaré mañana. Podemos ir de compras si usted quiere. ¿Ves? Entonces, cuando le agreguemos el ING, es como cuando decimos, ando o yendo en los verbos. Y si solo ponemos el will, recuerden que el will lo que hacía era convertir el verbo al futuro. En este caso, no trabajaré, ¿verdad? Y la de arriba es, yo no estaré trabajando. Le decimos el estaré, que es el verbo to be, y trabajando. I am having my hair cut tomorrow, so I won't be able to go home with you. Yo mañana me estaré cortando el pelo. Por eso no podré ir a casa contigo. Yo mañana iré a cortarme el pelo. Por eso no puedo irme a la casa contigo. ¿Ves? Igual es, me estaré cortando y iré o tendré un corte de pelo. ¿Verdad? Tendré y estaré cortando, ¿verdad? O estaré teniendo un corte de pelo. O sea, la diferencia entre el going to y el will. Igual, el going to es como yendo o ando, y por eso le ponemos el ING. Y el will solo cambiaba el verbo a futuro. ¿Verdad? Aquí tenemos todas estas de aquí. Que son iguales, porque las podemos ir viendo. Las dos. La que tiene ING y solo la que tiene will. Ok. Después de esto, chiquillos, viene el presente simple. ¿Qué es el presente simple? Estos son los temillas que tenemos que darle más importancia. ¿Por qué? Porque, bueno, ya ustedes este tema lo vieron en octavo. ¿Verdad? Pero, bueno, nos vamos a volver a repasar. Dice que el presente simple lo vamos a ir viendo o lo vamos a utilizar cuando, ah, y también lo vieron en séptimo, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, las, o decimos frases del día al día. O sea, yo juego, digamos que sigan, yo trabajo todos los días, yo vivo en tal lugar, a mí no me gusta tal cosa, ellas, ella trabaja, ella prepara, ¿verdad? O sea, son las oraciones que utilizamos. Por ejemplo, todas nuestras rutinas de vida. Ahí vamos a utilizar el presente simple. Vamos a utilizar la primera columna de la lista de verbos, siempre. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos que saber que, más que todo, va a ser como para eventos o como para horarios, para nosotros decir como nuestras actividades del día. Así les va a entrar el tema, digamos, como para las rutinas. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos del presente simple. Dice, tomorrow is Friday, mañana es viernes. I fly to Paris next week. Yo viajo a París la siguiente semana. The plane departs at 8 p.m. The train to Eredia leaves at 11 and a half a.m. ¿Verdad? Ok, pero sí tenemos nosotros que ver las reglas del presente simple. Ok, voy a compartirles un resumen que tengo aquí del presente simple y para explicárselos ahí de un solo. 5 presentes. Ok, les voy a compartir aquí un resumen. Me dicen si lo logran ver. Ok, se llama simple present tense. Me dicen si lo ven, chiquillos, es un documento de Word. Si se debe ver. Sí, ok. Entonces, como les dije, el presente simple se va a utilizar, por ejemplo, como cuando nuestras rutinas de vida, ideas que vayamos a compartir, o de todo lo que nosotros hablamos en el momento. Por ejemplo, como que usted, yo diga, los estudiantes están en clases de inglés. La profesora está hablando de tal tema. ¿Verdad? Es lo que estamos haciendo ahorita. Es nuestro presente. Yo estoy estudiando en Conex. Estoy viviendo en tal lugar. Yo vivo en tal lugar. ¿Verdad? Ok. Primero vamos a utilizar las oraciones positivas. Las oraciones positivas van a estar compuestas por un sujeto, verbo y complemento. Por ejemplo, yo estudio inglés. Yo estoy estudiando en inglés, ¿verdad? Nosotros tenemos un carro. We have one car. Usted juega con la bicicleta. You play with the bike. Pero nosotros también tenemos que ver unas reglas que se usan solo para las oraciones positivas. Que dicen, si nosotros vamos a utilizar los pronombres he, she o it, ¿qué significaban esos pronombres? She, ella, he, él, it, un animal o una cosa. Tenemos que agregarle una S al verbo siempre en oraciones positivas. Por ejemplo, she eats, he plays, she loves. ¿Verdad? Ahora, al verbo en su forma original le tenemos que escribir una S siempre. Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, de we, we eat chicken. Nosotros comemos pollo. ¿Ves? Al verbo no le pasa nada. They eat hamburgers. Ellos comen hamburguesas. Con they tampoco pasa nada. I eat tacos. Yo como tacos. Igual con I no pasa nada. You eat cookies. Usted come galletas. Tampoco pasa nada. Pero si vemos aquí, my cat. ¿Verdad? My cat lo vamos a cambiar o es como si estuviéramos hablando del pronombre eat. My cat eats fish. Mi gato come pescado. ¿Ves? Le tenemos que agregar una S en el verbo. David eats pizza. David come pizza. She eats sushi. Ella come sushi. Entonces, si yo pongo el pronombre she o pongo un nombre como María, Igual tenemos que aplicar la regla porque estamos hablando de una mujer. Por eso aquí yo puse David. Pero si hubiera puesto he, es lo mismo. ¿Verdad? Entonces, para he, she, o it siempre le vamos a agregar una S en oraciones positivas. Solo oraciones positivas. No preguntas, no oraciones negativas. Tenemos otra regla. Son como cuatro reglas. Otra, pero todas siempre van a ser para los pronombres he, she, o it. Dice, si usamos los pronombres he, she, o it y el verbo que vamos a utilizar termina en una O, en una X, doble Z, SH, CH, S, doble S. En las oraciones positivas le tenemos que escribir ES al final del verbo. Por ejemplo, go. Entonces escribimos goes. Fix, fixes. Wash, washes. Wash, watch, watches. Kiss, kisses. ¿Verdad? Entonces, go, que significa ir, fix, arreglar, watch, vertele, wash, lavar, como lavar la ropa, por ejemplo, y kiss, besar. Entonces, para he, she, o it le vamos a agregar una S en el verbo, ¿verdad? Perdón, una ES en el verbo. Por ejemplo, he, con he vamos a decir goes. My dog, igual, que es igual como si estuviera hablando del pronombre it, vamos a decir goes. My dog goes. Por ejemplo, mi perro va al parque. ¿Verdad? También estoy hablando de it. Después, María goes. María va al parque. Pero si ya hablo de I, they, o you, o we, el verbo sí queda en su forma original. Por ejemplo, I go, I go to Panama, yo voy a Panama. They go to Australia, ellos van a Australia. ¿Ves? Aquí al verbo no le pasa nada. El significado, al traducirlo en español e inglés, no cambia. Goes significa ir y go también. Lo que pasa es que para he, she, o it tenemos que agregarle una S en el verbo siempre. Y en este caso, cuando el verbo termina en estas letritas, le vamos a agregar ES. Por ejemplo, you wash, ¿verdad? Pero si ya hablamos de she, she washes. Usted lava, ella lava. Es lo mismo. Tenemos que agregar ES porque el verbo termina en CH. En SH, en su forma original. Ok. También tenemos otra regla que dice, si usamos HE, SHE, O IT y el verbo termina o tiene una vocal más una Y al final del verbo, le vamos a agregar una S. Después de la Y, por ejemplo, PLAY. Entonces, ¿ves que tiene la vocal A y después una Y? Solo le vamos a agregar una S. SEI. Tiene la vocal A y después una Y, SEIS. ¿Verdad? Por ejemplo, SHE PLAYS, HE SAIDS. ¿Ves? Entonces, como tiene en vocal MA ES Y, solo le agregamos una S al verbo. ¿Por qué? Porque vean esta otra regla. Si nosotros usamos HE, SHE, O IT y el verbo termina en una consonante más una Y, le vamos a quitar esa Y y vamos a escribir I, E, S. Por ejemplo, CRY, vamos a decir CRYS. TRY, vamos a decir TRYS. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, viene CRY, llorar. TRY es tratar. Con ellos, THEY TRY. Ellos tratan. SHE TRIES. Ella trata igual. Significa lo mismo, nada más que para SHE, HE, O IT le aplicamos la regla. ¿Verdad? SHE TRIES, THEY TRY. CRY. MY DOG CRYS. MI PERRO llora. Pero cuando hablamos de otro pronombre que no sea HE, SHE, O IT, el verbo queda igual. En este caso, CRY. Nosotros lloramos. ¿Verdad? Entonces, el verbo tiene que tener una consonante y después una Y. Para yo quitar esa Y, poner una I normal y agregarle E, S. ¿Ok? Por ejemplo, CRY, CRYS. Como otra última regla, dice que si tenemos o usamos los pronombres HE, SHE, O IT y vamos a utilizar el verbo TENER que significa HAF. Para HE, SHE, O IT siempre vamos a escribir HAF. Por ejemplo, THEY HAF, HE HAS. Ellos tienen, él tiene. O sea, significa lo mismo, nada más que para HE, SHE, O IT tenemos que escribir HAF. Y para el resto de pronombres HAF. O si yo digo María, María HAS. ¿Verdad? Pero si yo digo María and Carla, que son dos mujeres, o sea, plural, ya utilizamos HAF. Singular, para una mujer, sería HAF. Y plural, HAF. ¿Verdad? Aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, THEY UNDERSTAND THE TOPIC. ¿Ves? Aquí al verbo no le pasó nada. ¿Por qué? Porque estoy hablando de THEY. YOU LIKE TO TRAVEL TO MÉXICO. A usted le gusta viajar a México. Igual, al verbo no le pasó nada porque estoy hablando de YOU. YOU HAVE A NEW CAR. Usted tiene un nuevo carro. Igual, no le agregamos nada al verbo porque estamos hablando de YOU. Después, SHE. SHE CLEANS THE BADROOM. Ella limpia el carro. ¿Ves? Aquí sí, al verbo le pasó. Le agregamos una S porque estamos hablando de SHE. MY FAMILY ENJOY THE DINNER. MI FAMILIA DISRUTA LA COMIDA. O LA CENA. No le agregamos nada al verbo porque estamos hablando de MI FAMILIA. Y MI FAMILIA son varias personas. DANIEL BUYS TWO PANTS. DANIEL COMPRA DOS PANTALONES. Estamos hablando de DANIEL. Y el verbo tiene una vocal y una Y. Entonces, la regla nos dice que solo le agregamos una S y ya. ¿Verdad? Estas reglas son solo para oraciones positivas. Para oraciones negativas no le vamos a agregar nada. ¿Ok? Solo va a ser para oraciones positivas. Nada más. ¿Ok? Y después vamos a tener las oraciones negativas. ¿Qué dice? Bueno, vamos a ver qué dice que tengo alguien con la mano levantada. Este, Jorge, dime. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este, bueno, aquí yo me voy contando porque acá no voy a salir de trabajo. Entonces, también a la siguiente. Esta clase puede hacer la graba y la enviar la pasada de grupo. Bueno, vea, solo por esta semana voy a grabar la clase porque hice un cambio de horario. Pero recuerden que yo no grabo las clases. Entonces, estoy tratando de ver si la puedo grabar solo por esta semana, ¿verdad? Porque como hice cambio de horario, entonces voy a ver si la puedo grabar. Estoy en eso. Bueno, ahí se está grabando, se supone. Vamos a ver si después se guarda. Pero yo solo por hoy la voy a grabar porque yo si no las grabo. La verdad se lo agradezco, es que tengo que salir de trabajo. Sí, sí. No, yo sé que hay algunos. Que hay algunos que... Y hay, digamos, ocasiones en que no tengo internet, entonces no escucho nada. Está bien. Perfecto, Jorge. Bueno. Johnny, dime. No, que por mí que mejor se quedara en este horario. Está perfecto para mí. Los sábados nunca probé. Es que yo... Lo que pasa, Johnny, es que yo trabajo en otro colegio. Y yo trabajo de 5 de la tarde a 10 de la noche todos los días. Por eso es que no puedo en las noches, solo los sábados. Pero hoy, bueno, en realidad ayer y hoy no tenía que ir al colegio. Porque hay un congreso de APSE. Entonces, por eso es que tengo el día libre. Y entonces adelanté la clase como porque... Y para darle entre semana y terminar ya de las clases. Por eso fue, ¿ves? Pero no, no puedo darle entre semana por eso, Johnny. Claro. Sí. Ok. Vi que alguien... Ajá. Catherine, dime. Buenas noches a todos. Este, mi consulta... Es que llegué tarde también a la clase. Entonces, quería saber por qué página o qué tema es esto. Ok. Catherine, nosotros estamos exactamente en la página 58. Y este se llama el presente simple. Que son como los... Es el... Vamos a hablar de lo que son como planes o horarios. ¿Verdad? Tiene que ver como varios eventos... Horarios de eventos. Así, horarios. Es lo que estamos viendo. Pero es el presente simple. Está en la página 58. Ya me voy a devolver para el libro. Nada más voy a... Es que esto es un resumen. Ajá. Ok. Entonces, chiquillos. Después de eso, tenemos las oraciones negativas. En las oraciones negativas, solo vamos a utilizar una auxiliar. La diferencia es que vamos a utilizar una auxiliar y no vamos a utilizar las reglas de la S. ¿Verdad? Entonces, eso va a estar compuesta por un sujeto. Más... Negative auxiliary. Chiquillos, si me están escribiendo en el grupo ahora, los veo. Es que aquí no lo... Para no salirme de la clase. Negative auxiliary. Después tenemos un verbo más un complemento. ¿Verdad? Entonces, la estructura va a ser así. Sujeto, auxiliar negativo, verbo y complemento. Las reglas de la S no se aplican aquí. Los auxiliares negativos es do not y don't. Doesn't y doesn't. Que son los dos auxiliares. Con do not o don't trabajan los pronombres we, I, you y they. Y con doesn't y doesn't not se utilizan los pronombres she, he y it. ¿Verdad? Por ejemplo, she doesn't play tennis. Ella no juega a tenis. We don't have a car. Nosotros no tenemos un carro. ¿Ves? Las reglas de la S ya no se aplican para acá. Son solo para oraciones positivas. We don't use the computer. Nosotros no usamos la computadora. She doesn't swipe the house. Ella no vuelve la casa. My brother doesn't write the letter. Mi hermano no escribe la carta. Utilizamos el auxiliar dependiendo del pronombre. Pueden usar doesn't o does not, don't o do not. ¿Ok? Ahorita igual yo les paso este resumen al grupo. Voy a compartirles el libro para que vean que lo que yo les acabo de explicar está ahí. Ok. Si ustedes lo ven, estamos aquí, ¿verdad? Es lo que estábamos viendo. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, voy aquí con she, aquí aplicamos una regla. ¿Verdad? Dice, she has an appointment with the hair master after school today. ¿Ves? Ella tiene una cita igual con has porque estamos hablando de she. En cambio aquí dice, I leave Franklin Hart. ¿Ves? Yo dejé. ¿Ves? Aquí al albergo no le pasó nada. Recuerden que las reglas son solo para he, she, or it y en oraciones positivas. Cuando es una pregunta, utilizamos igual, when does the meeting begin? Dice la auxiliar das porque es he, she, or it y estamos hablando de una reunión, o sea, una cosa. ¿Verdad? Aquí tenemos algunos verbos, arrive. Recuerden que el presente siempre les van a entrar como cuando vamos a hablar de horarios, de eventos, o sea, como un horario, ¿verdad? Schedule significa horario. Entonces, van a ser todos como con, los verbos que les van a entrar son como de hablar de horarios, ¿verdad? El horario del bus, el horario del avión, de, a la hora que termino de trabajar o empiezo a trabajar, ¿verdad? Con horarios. Entonces, por ejemplo, tomorrow is Friday, mañana es viernes. Bueno, ese es el verbo to be. Aquí dice, the flight to Paris, the flight to Paris next week. Yo viajo, perdón, I fly, sería, I fly to Paris. Yo viajo a París la siguiente semana. Igual fly, ¿verdad? Ves, al verbo no le pasa nada. Pero veamos el tercer ejemplo. The plane departs at 8 p.m. Ves, aquí el verbo sí le agregamos una S porque estamos hablando del avión, o sea, una cosa. Vean aquí, the train to Heredia leads at 11 and a half a.m. El tren de Heredia se va a las once y media, ¿ves? Estamos hablando de un tren, o sea, de una cosa. Entonces, al verbo le tenemos que agregar una S. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cosa. Dice, what time does this tour open tomorrow? ¿A qué hora la tienda abre mañana? Como es una pregunta, no le agregamos una S al verbo. Nada más le agregamos el auxiliar das porque estamos hablando de una tienda. Entonces, cuando es una cosa, le agregamos das. Y la S no se la pusimos porque es una pregunta. Y las S solo se ponen en oraciones positivas. Veamos aquí, dice, the final exams start next week. Los exámenes finales empiezan en la siguiente, la otra semana. ¿Ves? Estamos hablando de exámenes. Es plural, ya no singular. Entonces, por eso al verbo no le agregamos la S porque estamos hablando de varios exámenes. Entonces, si yo hubiera estado hablando de solo un examen, entonces sí le tengo que poner la S en el verbo. Pero cuando es plural, no le agregamos la S en el verbo. Veamos este ejemplo, dice, the concert begins at six and a half. Dice, el concierto empieza a las seis y media. ¿Ves? Aquí sí le pusimos una S en el verbo porque estamos hablando de un concierto, o sea, uno. Entonces, el verbo sí lleva S porque es como si dijera it, ¿verdad? It y de concert es lo mismo, es una cosa. Entonces, hay que recordarnos lo de las reglas de la S dependiendo de el sujeto o la persona o la cosa que estemos hablando. Recuerden que las S solo se agregan para oraciones positivas, nada más, no negativas. ¿Me entendieron esta parte, chiquillos? Yo sí. Sí, más o menos. O sea, igual yo les paso después un video de este, el tema. Es que hoy sí tengo que darles muchos, muchos, muchos temas. Por eso yo, la clase pasada, les envío unos videos que les dije que lo fueran viendo. Porque era uno del presente simple y otro del presente continuo que ya vimos. Para que fueran como avanzando, por lo menos viendo el video. Yo vi ese video que usted me mandó y lo entendí. Y ahora que usted está explicando, ya se me revolvió todo otra vez. Sí, es que hay que verlo varias veces y de ahí ya está sentarse, ¿verdad? Como repasarlo para volver a recordarse un poquillo. Pero sí, es nada más ponerle una S al verbo en el presente simple, ¿verdad? Entonces, para He, She, O, It, oraciones positivas llevan S en el verbo. Nada más, solo en el presente simple. Ahí después si no, les paso el resumen que antes les enseñé para que sea más fácil. Profe, yo tengo un problema. Y es de que yo logré entrar al grupo hace poco. Y de ese video del que usted está hablando, no tengo idea. ¿Cuándo fue hace poco? ¿Hace menos de una semana? Hace como tres días, si acaso. Igual hoy les voy a volver a enviar todos los, los, el vocabulario o la resumen y videos de lo que yo explico hoy. Entonces, hoy les llega ahí en el grupo otra vez. Profe. Ok. Muchísimas gracias, profe. Una pregunta. ¿Para esta semana hay tareas? Para esta semana no. Para la que viene, sí. Ahorita, antes les expliqué, pero ahora les vuelvo a explicar otra vez al final. Porque yo sé que hay alguna tarea, solo una tarea emocionada, ¿verdad? Solo una, sí, que fue la semana dos. Ahora en la semana cinco van a tener OK. O sea, que es la otra semana. Ok. Y para el examen yo tengo el libro. Más o menos de qué página, qué página se puede enseñar para examen. Es la unidad uno y dos. De acuerdo al cronograma, dice que es como de la página ocho a la página setenta y cuatro. Pero es la unidad uno y dos. Para que mejor busquen lo que hayan unidades. Ajá, sí, solamente. Eso que estamos estudiando ahorita entra en el examen. Sí, sí, esto es de la unidad dos, lo que estoy explicando. Gracias. Ahora sí, chiquillos. Vamos a ver el futuro continuo. Este tema sí ya viene más explicado, más, o le va a entrar un poquito más extenso. Si ustedes ven, ya viene hasta en el libro más explicado. Lo que vamos a utilizarlo. Se llama el futuro continuo. El futuro continuo, dice, el futuro continuo se está compuesto por dos elementos. El futuro simple más el verbo tu vida. Y al verbo le vamos a agregar ING. ¿Cuándo vamos a nosotros a utilizar este tema? Es como que yo les pregunte a ustedes. Digamos que yo le pregunte a Jorge. Jorge, ¿qué estará haciendo usted mañana a las dos de la tarde? Y él me diga, yo estaré trabajando en Nalajuela. Se me ocurre, ¿verdad? O sea, es un proceso que él va a hacer en el futuro por un tiempo determinado, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber eso. Siempre le vamos a agregar el ING al verbo. El ING es el ando, caminando, brincando o endo, comiendo, durmiendo, ¿verdad? Eso significa el ING, ando o yendo. Ok. Vamos a ver primero affirmative sentence. Las oraciones positivas, les voy a poner aquí como, les voy a enviar aquí como la captura. Vamos a ver de lo que estoy escribiendo. Porque es como el resumencito para que ustedes lo vean aquí más fácil. Pero, ¿cómo es el presente positivo? Siempre el verbo va a llevar ING, ¿verdad? Algo así. Bueno, yo me acuerdo en el video que lo decía. No, en el video no le envié de este tema. O sea, yo, de este no lo han visto. Este no, este nuevo, este no se los envié. Yo los que les envié fue de los temas anteriores. Se me están regando. Sí, es que el que usted mandó, también la muchacha explicaba eso. Que en el verbo de, creo que era de, sí, de presente de algo. Ella decía siempre que había, es que no sé si era ING o algo así. Sí, es el presente continuo, el que antes vimos. Este nuevo, este no les he enviado absolutamente nada. Hasta ahorita se los voy a explicar. Ok, gracias. Con gusto. Lo que sí tenemos que hacer es, tal vez, como cuando ustedes estudian, estudiarlo por títulos. Digamos, el título es importante que ustedes en el examen lo lean y digan, bueno, me están hablando del futuro continuo. Me están hablando del futuro simple. Me están hablando del presente simple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, todos los temas se les van a enredar. Entonces, tenemos que tener como una en eso. Fijarnos muy bien en eso, en la estructura. O sea, o de qué tema nos están hablando. Ok. Ese es el futuro continuo. Como les dije, es algo que vamos a hacer en el futuro por un tiempo determinado. Mañana, de 2 a 5, estaré estudiando inglés. ¿Ves? Es un proceso. Y dice, estaré y estudiando, que es el futuro continuo. Dice que las oraciones positivas, que si igual es positive sentence o affirmative sentence, significa lo mismo, van a estar compuestas por un sujeto. Recuerden que un sujeto puede ser un nombre o puede ser un pronombre o una cosa. Will be, este will be significa estaré. Si quieres, lo pueden escribir por ahí. Si están haciendo como un cuadernito escribiendo algo. Will be significa estaré, estaremos, estará. Por ejemplo, ella estará. Yo estaré. Nosotros estaremos. Ellos estarán. Usted estará. ¿Verdad? Ese will be siempre tiene que estar en oración. Siempre. Si ustedes no ponen el will be, ya todo está malo. ¿Verdad? Eso es como, con solo que ustedes vean este will be, ya ustedes saben que le están hablando del futuro continuo. Es la clave del tema. Y significa eso. Estaré, estaremos, estarán, estará. Y si fuera negativo, igual. No estaré, no estaremos, no estarán. ¿Verdad? Ella no estará. Nosotros no estaremos. Ni yo no estaré. ¿Verdad? Después de eso, vamos a tener el verbo normal. O sea, el verbo en la primera columna, en su forma normal. Y le vamos a agregar ing. Para el ing significa ando oyendo, en español, al verbo, por ejemplo, caminando, comiendo, durmiendo, estudiando, trabajando. ¿Verdad? Y de último, el complemento. Por ejemplo, aquí dice, you will be watching the game tonight. Usted estará viendo el juego esta noche. ¿Ves? We'll be watching. Usted estará. Y watching con ing es viendo. Entonces, siempre vamos a agregar eso. We'll be y el verbo con ing. Siempre. En las oraciones negativas, también vamos a agregar will be. Nada más que vas en medio del will y el be, vamos a escribir not. ¿Por qué? Que para hacer la oración negativa. Si ustedes quieren, y yo les aconsejo, mejor escriban will not be. ¿Por qué? Porque ustedes aprenden más fácil el que estamos viendo, que es ya will not o will, ¿verdad? Solo el will. Y nada más saben que le agregan un not a la par y ya estamos hablando de una manera negativa. Will not be, yo no estaré o usted no estará. Pero también puedes decir won't. El que ustedes consideren que se aprendan mejor, ese se lo aprenden. Es igual decir will not o decir won't. Los dos significan lo mismo, pero el be siempre tiene que estar. Por aquí dice, you won't be watching the game tonight. Usted no estará viendo el partido hoy en la noche. Yo aquí también puedo decir, you will not be watching the game tonight. Usted no estará viendo el juego o el partido, perdón, esta noche. ¿Verdad? Lo mismo. Cuando es preguntas es exactamente igual que una oración positiva, nada más que el orden va a cambiar. En una oración positiva, primero empezamos con el sujeto y después el will be o el will. Y en cambio en una pregunta, primero escribimos el auxiliar will y después el sujeto. O sea, ellos cambian de lugar, pero el resto lo dejamos exactamente igual. ¿Ves? Vamos a escribir primero will, después el sujeto, el be. Verbo normal, le agregamos ing y el complemento. Por ejemplo, will you be watching the game tonight? Estará usted viendo el juego esta noche. ¿Ves? Primero pusimos el will y después el you. En cambio en una oración positiva, primero pusimos el you y después el will. Para preguntas solo lo cambiamos de lugar y listo. Nada más tenemos que cambiar de lugar entre el will y el you. Para hacer una pregunta. Perdón, ¿puedes devolverse un poquito y repetirlo para cuando diferenciamos cuando es una pregunta? Para anotarlo. Cuando es una pregunta, primero vamos a escribir will. Siempre. Primero va el will en una pregunta. Y después el sujeto. En cambio en una oración, primero va el sujeto y después el will. Esa es la diferencia entre oración y pregunta, digamos. En pregunta, primero va el will. Eso es lo que tienen que saber. Ok. Después tenemos aquí, chiquillos, vean, esta práctica que son 10 de viaje. Voy a tomarles una captura y se las voy a enviar en el whatsapp. Es exactamente, yo siempre les digo, es como puede hacer que nos centren en el examen. Vamos a ver. Es como puede hacer que a ustedes les centren en el examen. Exactamente como estas completas. O sea, el libro es lo que nosotros tenemos más parecido al examen. Ellos utilizan el examen como, perdón, el libro como referencia para hacer el examen. Entonces tenemos que tener, tratar de estudiar con las prácticas del libro. Porque así es como nos van a entrar. ¿Verdad? Veamos aquí, vea, el futuro continuo. Viene con un completo. Entonces voy a poner aquí como una notita. Dice, en el número uno, chiquillos, ¿cómo saben ustedes si es una pregunta, si es una oración positiva o si es una oración negativa? Ok. Para que ustedes tengan o tengan una oración negativa, entre paréntesis tiene que venir el note. Con solo que no venga ese note, ya ustedes saben que no es una oración negativa. Y para que sea pregunta, obviamente tiene que venir un signo de pregunta. Si no viene ninguna de esas dos, quiere decir que es una oración positiva. Entonces veamos como la número uno. La número uno dice, A three o'clock tomorrow, viene ahí, y viene work, entre paréntesis, in my office. Dice, a las tres de la tarde mañana, yo trabajo en mi oficina. Tenemos que decir, yo estaré trabajando. Entonces, ¿qué tenemos que poner? Ya nos dan I, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a agregar el will, el be, y el verbo que nos dan entre paréntesis, le vamos a agregar ing. I will be working. Quedaría la número uno, ¿verdad? La número dos dice, At six o'clock tomorrow, you, espacio, on the beach, ¿verdad? Igual, es una oración positiva, porque no hay ni signo de pregunta, ni un nodo entre paréntesis. Entonces ponemos, you, que ya no lo dieron, escribimos, will be, y ok, aquí. Este verbo, se dice lie, no suena la e, usted no dice lie. Cuando el be, cuando en el verbo, la última letra, que es una e, no suena, la eliminamos. Entonces, aquí nos quedaría así el verbo, perdón, line. Le escribimos el ing line y listo, ¿verdad? Porque aquí este no lo vamos a escribir con dos is, entonces tiene que quedarle así, ¿verdad? You will be lying. Pero cuando el verbo no suena la e, entonces tenemos que quitarla, pero a excepción de este, en este no. Veamos la número tres. La tres dice, A 2 o'clock tomorrow, mañana a las 2 de la tarde, o bueno, a las 2 p.m., o a las 2, él, entre paréntesis, viene a esperar, el tren, ¿verdad? Entonces nosotros escribimos, he, will, y el be, y el verbo que está entre paréntesis, le agregamos, y en el he, waiting. He will be waiting for the train. A las 2 de la tarde, él estará esperando el tren. Y listo. Nada más. Y así con cada una de estas. Ahí tienen varias para practicar, ¿verdad? Entonces, aquí solo le pusieron oraciones positivas. Pero recuerden, si hay una pregunta, primero va el will. Y si viene un not entre paréntesis, es negativa, entonces ponemos will, not, y después el be. ¿Verdad? Como esta estructura que está acá. Lo que tienen que hacer es aprenderse este cuadrito así como está. Nada más. Después, ok. Viene un texto. Chiquillos, ¿me entendieron este tema? ¿Sí o no? Me parecen mucho los tres temas. ¿Profe? ¿Sí? Bueno, yo es que entré a mitad de la clase. ¿Usted va a... La clase no queda grabada. Por hoy la estoy grabando. Sí, por hoy la voy a grabar. Porque como cambié el horario, entonces la voy a grabar. Ah, bueno. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Gracias. Sí, para la que me dijo que los temas se parecen, sí. Los temas se parecen mucho. Mucho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? O sea, lo que les aconsejo es agarren el tema y le ponen el título. Entonces, futuro continuo, se recuerdan que lleva will be verbos en NG. Nada más. Futuro continuo, will be verbos en NG. Después, teníamos el presente simple. El presente simple es nada más. He, she, o it, le ponemos una S en el verbo. He, she, o it, una S en el verbo. Y si no viene he, she, o it, el verbo queda en su forma original. ¿Verdad? Después también vimos el presente continuo. En el presente continuo llevamos el verbo to be en presente. O sea, is, are, or am y los verbos con NG. Es que este se parece al futuro continuo por la ING. Pero tenemos que, cuando dice presente continuo, entonces ustedes se recuerdan que es el verbo to be, is, are, or am, más el verbo con NG. Nada más. Esa es la diferencia de este y el futuro. Es el que utilizamos is, are, or am siempre. Y en el futuro continuo nada más escribimos will be. ¿Ves? No va ni el is, ni el are, ni el am. Solo will be. Y lo que tienen en común es que al verbo le escriben ING. Esa es la diferencia entre ellos. Lo que tienen que aprender es eso, como la diferencia, para que no se les enríe. Rafe, y en el futuro continuo, los ejemplos que vimos ahorita y los que están en el libro, que son 10 ejemplos, los 10 son oraciones positivas. ¿Ah? Entonces, igual si fueran algunas preguntas, no cambia nada, se contesta, se pone igual. Ok, voy a hacer, digamos que la número 4, que está aquí, fuera una pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Digamos, aquí viene she, entonces cuando es pregunta, recuerden que primero, ¿qué tenemos que escribir? ¿Qué les dije que iba primero en la pregunta? Eh, will, will, ajá, entonces escribimos will, después she, be, y el verbo que está entre paréntesis, le agregamos shopping, este se dice así, will she be shopping. ¿Ves? A este nada más ponemos el will de primero. ¿Ves? Esa es la diferencia, si fuera una pregunta, que el will va primero, veamos las 5 y hagámosla como si fuera una oración negativa. Entonces, ponemos el it, porque en oraciones negativas primero va el sujeto, después ponemos el will, después el not, que es lo que hace una oración negativa, el be, y el verbo que nos dieron entre paréntesis, le agregamos ing, y listo, ya. ¿Ves? La diferencia es que si es preguntado el will de primero, nada más, y si es una oración negativa, va un not a la par del will, y si es positiva, es el will be solito. Pero eso es lo que tienen que saber. O sea, si es pregunta. Pero hay unos ejemplos de santo, ¿verdad, profe? Por ejemplo, en las positivas nada más hay que poner del will para adelante. Ajá, sí, aquí todas son positivas y ya le dan el sujeto. Entonces, todas van con will be, will be, will be, en esta práctica, ¿verdad? En esta práctica. Will be. Ajá. Ajá. Ok. ¿Ves? Todas, todas es con will be porque todas son positivas, pero si fueran negativas, will not be, y si fuera pregunta, primero el will y después la persona. Por ejemplo, aquí, will they, will, we, will he, si fuera pregunta, ¿verdad? Eso es lo que tienen que saber ahí. Ok, después viene un texto, chiquillos. Ustedes sí tienen que ya ir empezando a leer textos, porque, por lo menos en estas prácticas, lo más seguro es que en el examen ya les van a empezar a poner textos, aunque no sean tan grandes como esto, pero sí. Porque ya ustedes tienen que empezar con lo que es la lectura. Entonces, yo les recomiendo que traten de ir leyendo, encontrando o entendiendo un poquito lo de las preguntas, y esto es encontrar las palabras. O sea, ver si estas palabras que estaban aquí o estas cositas estaban en el texto y si pertenecen a uno de estos. Estos son como lo que estuvieron hablando en el texto. Nada más, entonces ir viendo si lo encontramos este vocabulario en el texto que estaba aquí, ¿verdad? Ok, después seguimos aquí. Este es el vocabulario acerca de la tecnología, todo lo que tiene que ver con tecnología. La unidad 2 habla mucho de eso, de tecnología, lo que es la vida de internet, ¿verdad? Entonces, es aprendernos el vocabulario. Quiere decir que si les entran textos, tienen que ver exactamente con esto, con tecnología, porque es el que viene en la unidad 2. Ok. Después aquí, continuamos. Vamos a ver estas palabritas, los interfires. Estas palabritas, vamos a ver, estas palabritas significan como cuando ustedes dicen mucho en algún, para decir muy, por ejemplo, como que yo diga, tengo mucha hambre, ¿verdad? O estoy absolutamente cansado, completamente aburrido, ¿verdad? O sea, como para exagerar las cosas. Eso significan estas palabras, los interfires, ¿verdad? Absolutely, ¿qué creen ustedes que signifique? Absolutamente, ¿verdad? Completely, completamente. Extremely, extremadamente. Siempre este L-I-Y significa mente, mente. Eso es para decir mente, ¿verdad? Eso, también, tú también, totally, totalmente, very, muy, ¿verdad? Hay varios. Entonces, ellos, eso solo es para exagerar. Como que ustedes digan, estoy cansado. I am tired. Pero si usted dice, I am very tired, estoy muy cansado, ¿verdad? Como, por ejemplo, aquí dice, she has a very restricted teacher. Ella tiene, en lugar de decir, ella tiene una profesora estricta, decimos, ella tiene una profesora muy estricta. ¿Ves? Es para como exagerar la oración. Solo para eso sirven, como para exagerar la oración. Todas van a ser para lo mismo. Para exagerar la oración o de lo que nosotros estemos hablando, ¿verdad? Dice, don't work too hard. No trabajes muy fuerte o mucho, ¿verdad? Igual, dice, she is really offended her sister. Ella está muy ofendida con su hermana, por ejemplo. Ahora, muy, o sea, es para exagerar. Todos son para exagerar. Todos. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprenderse el significado, nada más de ellas. Podemos utilizar cualquiera. Nada más que tenemos que saber el significado. Esto es como traducirlas y aprenderse el significado de ellas, ¿verdad? Y todos van a estar siempre muy cerquita del verbo. ¿Por qué? Para poder decir muy grande, muy feo. Totalmente aburrido, ¿verdad? El verbo es aburrido. Entonces, él siempre va a cambiar el adjetivo o el verbo, ¿verdad? Por ejemplo, very big, porque también podemos trabajar con los adjetivos. Ella es muy alta. En lugar de decir que es grande o alta, le decimos muy, ¿verdad? La exageramos. Very small. Ella es muy pequeña. No solo decimos small, que es pequeño, sino muy small. Very es uno de los que más van a utilizar, que significa muy, porque sirve para todos. Muy cansado, muy grande, muy feo, muy bonito, muy triste, lo que sea, ¿verdad? Y estos son los otros que les dije, que serán comúnmente, absolutamente, completamente, totalmente, raramente, ¿verdad? Que terminan en L y griega, significan mente. Entonces, es aprenderse como las palabritas. En el examen pasado, a los estudiantes de noveno, les entró algo exactamente como este marcar con X. ¿Qué era? Dice, how was your exam? Not good. It was difficult. Dice, no, ¿cómo estuvo el examen? No bien. Absolutamente o raramente, ¿verdad? Entonces, usted ve difícil. ¿Cuál es el que les calce? Tienen que saberse el significado de ellos. Estos sí les, como les digo, les entraba así, como en un marcar con X, en el examen anterior de noveno. Entonces, como por lo menos aprenderse el significado de ellos en español. Para que ustedes logren entender cuál es el que tienen que utilizar. Pues, aquí tienen un marcar con X. Les voy a pasarles como una, como en captura. Sí, pero es ejemplo, que las dos terminan así, como con Y, como para enredarlo a uno, ¿verdad? Sí, por eso yo les digo, ustedes tienen como que saber, aprenderse la palabrita, o sea, el significado en español, para que ustedes no se enreden. Porque si usted sabe lo que significa, saben que solo una es la que le va a calzar. Ahí se las estoy enviando. Sí. Profesor, la pregunta, esa práctica que usted está mostrando, no la puede enviar al WhatsApp para tenerla y hacerla nosotros. Es lo que estoy haciendo en el momento. En este momento le está llegando en el grupo de WhatsApp. Ok, muy amable, gracias. Con mucho gusto. Ok, ahí está. Sí, ya se las envié en el grupo de WhatsApp en este momento. Ahí la vende después. Ok, aquí viene más vocabulario acerca de lo mismo, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con este tema. Que todo tiene que ver con redes sociales. Todo, todo tiene que ver con redes sociales. Bien, las famosas, para ver si este es el último tema que les entraba en esta unidad. Sí. Por dicha. Díganme ustedes, porque me van a volver loco de tanta gramática. Chiquillos, noveno tiene ese problema. Noveno es muy cargado en gramática. Muy, muy cargado en gramática. Tienen que dedicarle mucho tiempo, digamos, como escribir bastante, practicar. Porque noveno, todo así, todo noveno es así. Es muy pesadillo en eso. Ya décimo y undécimo también es difícil, pero ya va, digamos, les entra vocabulario, gramática, de todo. Entonces, como que el examen se hace un poquito diferente. Bien, pero noveno es mucha, mucha gramática. Tienen que saber eso. O sea, dedicarle bastante como ratito y todo el tiempo que ustedes puedan. Yo sé que ustedes no solo llevan inglés, tienen otras materias y trabajan y todo. Pero dedicarles un poquito de tiempo. Porque inglés está un poquillo cargado en lo que es gramática. ¿Verdad? Ahora, este es el último ya tema. Es el último tema que les va a entrar en el examen. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Este último tema se llama Question Tags. Las Question Tags es como cuando ustedes en español dicen, ¿Usted quiere pollo o no? ¿Verdad? Ese o no es el Question Tag. Como que ustedes dicen, usted no tiene carro o sí, ¿verdad? Ese o sí es el Question Tag. ¿Trabaja usted en San Ramón o no? Ese o no es el tema. El o no, el o sí, ¿verdad? Que nosotros mismos casi como contestamos la pregunta. Que yo le diga, por ejemplo, a Starling, Starling, ¿usted habla francés o no habla? Ese no habla es el Question Tag. Donde yo misma digo lo contrario. Digo sí y después digo no. Ese es el tema. Entonces, dice, ¿verdad? Por ejemplo, dice, you are a student. Aren't you? ¿Ves? Usted es estudiante. Y si le ponemos el verbo pero negativo, aren't you, ya estamos diciendo o no lo es. ¿Verdad? Aquí son oraciones. Todas son oraciones. Y al final siempre vamos a llenarlo con un signo de pregunta. Siempre lo vamos a hacerlo. O sea, es como, por ejemplo, voy a poner aquí como una notita para explicarles aquí. Es así. Como que yo diga. Es usted papá. ¿Verdad? Esto es una oración. O sea, es una oración. Es usted papá. ¿Verdad? Yo estoy diciendo que usted es papá. Y al final, después de la coma, es donde hago la pregunta. O no lo es. ¿Verdad? Así sería en español. ¿Es usted papá o no lo es? ¿Verdad? Entonces, antes de la coma, es una oración. Y después de la coma, se convierte en pregunta. ¿Cómo nos quedaría esto en inglés? Entonces, you are, you are father. ¿Es usted papá? Y después de la coma, tenemos que hacer pregunta. Entonces, a veces aquí decía, es usted. Y después yo puse, no lo es. Lo opuesto. Entonces, ¿cómo decimos are? Pero de una manera negativa. Decimos are not o aren't. ¿Verdad? El que ustedes quieran. Aren't. Y ponemos el mismo sujeto que pusimos al inicio. Aren't you. ¿Es usted papá o no lo es? ¿Verdad? Por ejemplo, que yo diga. Aquí, aquí va facilito porque primero vamos solo con el verbo tu y. ¿Verdad? Si yo digo, ella no es su hermana. Coma. O sí lo es. ¿Verdad? Ella no es su hermana. O sí lo es. ¿Ves? Esta está negativa primero y la pasamos a positiva. Entonces, sería she is not your sister. Coma. Or. Perdón. Is she. ¿Verdad? Así nos quedaría. El mismo verbo, nada más que de una manera positiva. Y el mismo sujeto lo pusimos al inicio y ponemos al final. Por ejemplo, aquí en el ejemplo dice, Mary isn't a teacher. Is she. Si ustedes quieren otra vez poner Mary aquí, no pasa nada. Si quieren, dice Mary o dicen she. Como ustedes quieran. ¿Ok? Veamos aquí. Dice, John doesn't speak English. Perdón, Spanish. John no habla español. Y viene el auxiliar doesn't. Ustedes lo que tienen que ubicar siempre primero es el, este, el verbo o el auxiliar. ¿Verdad? Si nos dan un auxiliar negativo, de ahí el mismo que nos dan negativo, solo lo ponemos positivo. Y ya. Él no habla español. O sí. He doesn't speak Spanish. That's he. ¿Verdad? John doesn't speak Spanish. That's he. ¿Verdad? Ahora, igual, aquí vienen exactamente lo que se tienen que aprender, chiquillos. Igual, como les digo, es lo opuesto. Si viene Aaron, ustedes saben que es Aaron. Si viene Isen, ustedes saben que es Is. Si viene Wasen, ustedes saben que es Was. El mismo o al revés. Si yo les doy Are, ustedes ponen Aaron. Si yo les doy Where, ustedes ponen Where. El mismo, pero al revés o al derecho. ¿Verdad? Es lo que tienen que aprenderse. Si está al revés o al derecho nada más. Por ejemplo, aquí dice, vea. He wasn't relaxed. Was he. Él no estaba relajado. O sí. ¿Verdad? Entonces, venía Wasen, ustedes escriben Was. Si viene Was, ustedes escriben Wasen. ¿Verdad? O Was not. No importa. O sea, si a mí ustedes en el examen me ponen Was not, yo se los voy a poner bien. Porque lo que ocupo es que me pongan el opuesto de lo que se les da. O sea, si se les dio Sí, ustedes ponen No. Si le dieron No, ustedes ponen Sí. Nada más. Este cuadrito, bueno, ahí están. Es para que ustedes más o menos de ahí ustedes lo vean. Pero lo que tienen que saber es que escribir el opuesto de lo que le dan. Voy a ponérselos ahí. Ahí está. O sea, es lo opuesto. Si yo le doy Don, usted me pone Du. Si le pone Das, Dasen. ¿Verdad? Si le pongo Du, entonces usted pone Don. El opuesto de lo que le den siempre. Esa es la equation tag. En sí, este tema, de ahí, es ustedes entenderlo. No es tanto estudiarlo, es entenderlo. Saber que si se lo dan positivo, usted lo escribe en negativo. Y siempre que van a escribir en negativo, el verbo o el auxiliar. ¿Verdad? En este caso, ¿ves? Aquí viene Don. Es un auxiliar. Entonces, ustedes escriben Du. Que es lo mismo. Nada más les quitan el No. Y si le doy Du, usted le pone en el No para hacerlo el opuesto. Todos aquí vienen como la manera corta de decir Arendt. Pero si ustedes me dicen Arendt, está bien. Viene Isen. Pero si ustedes escriben Is Not, está bien. ¿Verdad? Eso no altera el orden. A mí mientras ustedes me lo pongan, digamos, si está positivo, lo pongan negativo, está bien. Si me ponen Arendt, se lo pongo bien. Y si me ponen Arendt, también se lo voy a poner bien. Mientras, obviamente, que si aquí viene Arendt y aquí me vuelven a poner Arendt, ahí ya sí está malo, ¿verdad? Porque es el opuesto. Si viene Arendt, escriben Arendt. Pero si viene Arendt, ustedes escriben Arendt. Ahí está. Entonces, veámoslo aquí. ¿Verdad? ¿Ves? Aquí viene todos. Pero aquí hay unos que yo estoy segura. Espero que no, pero estoy segura que son los que le van a poner. Veamos aquí la práctica. Voy a hacer una notita aquí para que lo vayamos haciendo. Veamos el número uno, chiquillos. La número uno dice, Bueno, eso es un nombre. Mr. McGannis. Es como que dijera Don Carlos, no sé. O Don Felipe. Is from Ireland. Arendt, ok. ¿Cuál es el verbo en esta oración, en la uno, chiquillos? Dice que si el señor es de Irlanda. Ajá. ¿Cuál es el verbo? Es is, ¿verdad? Ese es el ver. Entonces, ustedes tienen que escribir el mismo is, pero de una manera negativa. Sería is not. Y si quieren, vuelven a escribir esto, que es el señor, o ponen he. ¿Verdad? Isn't he. Y signo de pregunta. Bueno, ahí ya venía. Y listo. ¿Verdad? Veamos la número dos. Dice, The car isn't in the garage. El carro no está en el garaje. ¿Ves? Vienen isen. Entonces, ustedes tienen que escribir is. Si quieren, escriben the car. Ajá. O si quieren, escriben it. El que ustedes quieran. Si quieren escribir en solo el pronombre, entonces escribirían it. Cualquiera de los dos está bien. Pero puede ser que en el examen, si vienen dos carros, si ustedes me pongan it. Entonces, yo a veces les digo, si viene un carro, un nombre y no se enredan, vuelven a escribir, por si no están seguros. ¿Verdad? La número tres dice, You are young. ¿Cómo nos quedaría el question tag? ¿Cómo les quedaría, chiquillos, alguno que sepa y me diga? You are young. No. Are not. Aren't you? Aren't you. O are not you. Y listo. ¿Verdad? El mismo verbo, pero lo pasamos. Y es el primer pronombre, chiquillos, porque vean cómo en la tres, en la tres viene You y viene John. Pero es el primero, el que esté al inicio, ese es el que tenemos que poner al final. Pueden venir hasta cinco nombres, pero solo escriben el primero al final. Bueno, ¿ves? Aquí viene John y You. El John no lo usamos, solo usamos el You. Y la cuatro, vean, chiquillos, yo espero que como la cuatro no vengan, porque esas son de ustedes, se me enredan. Dice, she went to the library yesterday. Ella fue a la librería ayer. Esta es una oración del pasado, ¿ves? Ella fue. Pero, para decir, ese fue en pasado, a ese when no le podemos poner when not, porque eso no existe. Sino que tenemos que utilizar el auxiliar del pasado, que sería así, did not she, ¿ves? Que cambia todo por completo. Yo espero de verdad que en el examen no les pongan así, porque ustedes así es como se me enredan. No saben, digamos, si les dan un verbo o qué es lo que tienen que cambiar. En realidad, así solo están las cuatro y las seis. El resto sí están todas como esa. Vean las seis, las seis también dice, Cars, polite environment. Los carros contaminan el medio ambiente. Pero a ese polite no le podemos decir polite not, ¿verdad? Sino es el auxiliar del, el polite es contaminar, está en presente. Es poner el auxiliar del presente negativo, que aquí sería don't, don't cars, por ejemplo. Se me ocurre. O don't they, porque están hablando de muchos carros, ¿ves? Estas son las que son diferentes. ¿Por qué? Porque es de pasado a presente. Y cuando es una oración negativa, o recuerden que usábamos auxiliares. Por ejemplo, la cinco. La cinco sí está fácil, porque viene el auxiliar. Entonces, cuando viene el auxiliar, ustedes ponen lo opuesto del auxiliar. Viene, he didn't recognize me. Viene, didn't. Entonces, ustedes lo ponen en positivo. Did he. Nada más le quitan el no. Pero cuando venga un verbo, que espero que no vengan tantos, solo es ese. Digamos, si viene un verbo en pasado, ustedes saben, aquí tienen que poner did not. Y si es un verbo de presente, tienen que poner don't o doesn't, dependiendo del sujeto. Pero yo estoy casi segura que, y espero, en el examen del pasado, de noveno no se los pusieron así. O sea, le ponían el mismo y tenían que poner el opuesto, como les dije. Vean, aquí viene has. Entonces, ustedes ponen hasn't. Is, isn't. Won't. Este es el will, ¿verdad? Recuerden que les dije que podíamos decir will not o won't. Entonces, ustedes ponen will. Had, hadn't. Le ponen un not. Pero si les ponen estos verbos, a estos no podemos ponerles el not, ¿verdad? Sino que tenemos que cambiarlos por el auxiliar did not o didn't. O don't o doesn't, ¿verdad? Si nos dan don't, entonces ustedes sí ponen do. Pero es si nos ponen un verbo, un verbo. Si les ponen auxiliar no importa. Pero si les ponen un verbo, es el que tenemos que cambiar. Para don't o didn't o doesn't, ¿verdad? Ahí vamos a ir viendo. Espero que no se los ponga. Ve, aquí toda esta práctica solo vienen esos dos. Aquí no vienen, ¿ves? Aquí viene otra. Que así, exactamente así era como venía en el examen la vez pasada. Que era completarlo. Ve, aquí viene his. Entonces, ¿cuál de estos es el que va en el primero, chiquillos? La primera. Ajá. Exacto. Voy a hacerlo por colorcitos como para que lo hagamos aquí. Exacto. ¿Ves? Viene he is. Y aquí viene isn't. Entonces, el que tenemos que escribir aquí es isn't. En el número dos, dice they are. Viene are, positivo. Entonces, ¿cuál es el que tenemos que escribir? Aren't. Igual, pero negativo. Permiso, profe. Una consulta. ¿Sí? En el examen puede que aparezca así. Que venga su cuadrito arriba con esas opciones. De ahí puede ser. Si bien así es muy fácil. Porque ustedes ya nos van viendo, ¿verdad? Lo van ahí encontrando. Lo repiten y ya. Pero también puede ser que les venga como esta otra de acá. ¿Qué ven? En esta no venía. Y ustedes lo tenían que poner. Veamos la tres. Chiquillos, ve. Dice, you live in Fairfile. Y viene you. ¿Ves? Aquí no viene leave not. Porque leave not no existe. ¿Cuál creen ustedes que sería el que va ahí? En la tres. La roja, profe. Don't. Ajá. Sí, la roja. Don't. ¿Por qué? Porque viene you. Y you trabaja con don't cuando es negativo, ¿verdad? Entonces sería don't you. La número cuatro dice, it is a lovely day. Es un día como muy lindo, ¿verdad? O especial. Entonces viene is. Aquí, ¿cuál iría? Isn't. ¿Verdad? ¿Ves? Volvemos a repetir. Ok. Aquí viene am. Esta no tiene respuesta porque no se la pusieron. Es am not. El que va aquí es am not. No se la escribieron. Es el que va. Aquí va am not. O sea, este mismo, el am, pero con el not. ¿Ves? Aquí no va porque él no trabaja ni con isn't ni con aren't. La seis. La seis, ¿cuál pondría? En chiquillos dice, you smoke. ¿Usted fuma y cómo diríamos que no fuma? La roja, profe. Ajá. Igual. Don't you. ¿Verdad? Porque ese es el de you va con don't. La siete. Dice, they walk to work. Ellos caminan para trabajar. ¿Cuál iría? También ahí. La rosada. No, la roja también. ¿Por qué? Porque, vea, viene otra vez walk, caminar. No viene aren't, para ustedes poner aren't. Viene encaminado un verbo. Y viene they. Cuando vienen verbos es don't, en este caso, porque viene they. La ocho dice, Bill likes chocolate. A él le gustan los chocolates. ¿Cuál pondríamos ahí? Para decir, a él no le gustan. Don't. Don't. No, con he es doesn't. He trabaja con doesn't. Ahorita voy a ponerles aquí una notita. ¿Cuáles son los que trabajan con cada uno? Para que ustedes sepan. En caso de que tengan que saber. Vean. Don't. Trabaja con. Si viene, mira. Don't. Trabaja con they. Con el pronombre they. Con el pronombre you. Con el pronombre we. Y con el pronombre I. Y doesn't. Y doesn't. Doesn't. Trabaja con she, he, it. ¿Verdad? Entonces, en la seis va doesn't. ¿Ves? Porque va he. Dice he aquí. Estamos hablando de Bill. Entonces, ahí sería doesn't. Ok, la nueve. La nueve dice. Las flores are beautiful. Son bonitas. Estamos hablando, ¿ves? Ya nos dan are. Entonces, ¿cuál iría ahí? Ya nos dieron are. Are. Exacto. Are. Sería con rosado. ¿Verdad? Porque ya nos dieron are. Estos son muy fáciles. Cuando nos dan el mismo que es el mismo, muy fácil. Es decir, el detalle son esos, cuando no notan el pronombre. Ana is from, esta o esta otra dice, Ana is de Sweden. ¿Cuál sería I? Doesn't. Viene is. Isn't. Ajá. Porque viene is. Tenemos que ver siempre el primero, si viene uno de estos. Que viene a is. Si viene un verbo, si va a doesn't o don't. Pero si viene el verbo to be is or are, entonces agregamos esos que eran pasados. ¿Ok? Pues ahí les quedó. Voy a ponerse los, voy a darles como una fotita para que ustedes lo, así, resuelta. No importa. Ok, ahí ya se las entiende. Aquí viene uno así. Si viene así, chiquillos, en el examen pasado, es que no me recuerdo si era en el de convocatoria o en el examen en que hicieron ya así, venía exactamente así con marcar con X los question tags. Así es más fácil, ¿verdad? Porque ustedes tienen la respuesta. Por ejemplo, en la 1, ¿cuál sería? ¿Quién trabaja con, dice, you don't like jazz? Y viene don't, entonces saben que es do, el opuesto. Susan is American. Viene is, entonces ¿cuál sería? Is. El opuesto, vamos a ver, dice aquí tengo a alguien que se está ingresando. Después dice they need, ok, viene el verbo need, no podemos volver a escribir need porque recuerden que es el opuesto, pero viene don't, don't trabaja con they, ¿verdad? Your brother is, your brother is, viene is, entonces escribimos el opuesto, que sería isn't. Ajá. Así todo es más sencillito, si vean como marcar con X. Will, entonces el opuesto es, ves, no podemos volver a poner will, pero recuerden que will not, también se dice won't, ¿verdad? Smoke, fumar, viene con you, fumar, entonces es don't, porque es un verbo, con you trabaja don't, no smoke, no that, ni are. ¿Ves? Y listo. Ya de aquí para acá ya terminamos la unidad. Ves, aquí ya está la unidad 3. Esto es hasta después del examen. O sea, esto lo vemos hasta después del examen. Ok, chiquillos. ¿Dudas con esto de los question tags? Debes de ponerle un poco de cuidado nada más a lo que va a responder un poco. Sí, es solo como verlos, no es tan requete, este no es tan requete duro, pero es solo como ir viendo, viendo, ponerle cuidado al verbo. El verbo es lo que manda, el verbo, el verbo, es lo que manda en el tema. Igual ahora les voy a pasar un resumen de, un video de todos, chiquillos, aunque esta clase yo la grabé y les voy a pasar el video de la clase grabada, tras de eso les voy a enviar un video por tema, para que ustedes lo estudien, lo repasen como otra vez, ¿verdad? De cero y puedan ver un video y así. Y entonces, aunque la clase esté grabada, les voy a pasarle los videos y los resúmenes. Porque a veces, muchos me piden la clase grabada, pero es más importante, como el resumen y un video exactamente del tema. Es como más sencillo, o considero yo como un poquito mejor, ¿verdad? Ok, chiquillos, voy a irme a otra, a la plataforma para que vean lo de la tarea. Esta tarea, voy a ingresar un poquecito. Esta tarea que está acá, que está en la unidad 5, en la semana 5, va a estar disponible de lunes en adelante. No, hoy no está disponible, hasta el lunes, ¿verdad? O sea, aunque el lunes sea feriado, no es que tiene que ser el lunes. Del 15 al 21 de agosto está disponible. Este tema que está aquí, ya nosotros lo vimos en la unidad 1. Puede ser que ustedes ya se los olvidaran. Se llaman morals. Es el tema, son estas palabritas que están acá, que es nada más, tienen un significado, pero todos los significados cambian dependiendo del verbo. Vean, ustedes aquí en esta plataforma pueden estar todas las horas que ustedes quieran adentro, otra vez, nada más que solo me pueden enviar una respuesta. ¿Qué les recomiendo yo? Vean, ustedes, pueden copiar esto así, lo copian. Desde el celular también se puede, lo copian, ¿verdad? Y lo traducen sin cerrar la plataforma. Si es en una computadora, abren otra pestañita. Si es en el celular, también. Pero no se salgan de la plataforma. Si se salen de la plataforma, pierden el intento. Y lo traducen para que ustedes entiendan. Entonces, por ejemplo, vea, veamos esta, la nueve, que está aquí como más pequeñita y más fácil. Dice, yo hablo muchos idiomas. Ok, tenemos uno de estos. Vea, can significa puedo. Cool, podía. Mine, digamos, también ellos significan lo mismo. Mine es también puedo. Pero hay que ver cuándo. Ahorita les voy a enviar un cuadrito para que ustedes me hagan esta tarea. ¿Verdad? ¿Cuándo usar might? ¿Cuándo usar have to? ¿Cuándo usar cool? ¿Cuándo usar can? Can es para una habilidad. Entonces, este sí me funciona. Yo puedo hablar muchos idiomas. Es una habilidad que yo tengo. ¿Verdad? Entonces, aquí es can. ¿Ves? Y tienen que repetirlas. Hay tres veces que escribir can. Dos veces que. Tres veces que escribir cool. Ahí se repiten. Una vez have to. Ve, ya se van repitiendo. Entonces, ustedes pueden escribir. Have to es para una obligación. Como que yo le digo, usted tiene que ponerme cuidado. Cool es igual. Igual puede, pero en pasado. O sea, podía. Yo, como cuando se digan, cuando yo tenía cinco años, yo podía hablar chino. Ahora ya no. ¿Ves? Dice, I speak Arabic fluent when I was a child. ¿Ves? Aquí está el ejemplo. Dice, yo hablar árabe fluido cuando era un niño. ¿Ves? Cool. Porque esto es del pasado. Dice, yo podía hablar árabe o árabe cuando era un niño. Ni vivía en Egipto. Dice, but after we moved back to Canada, I had very little export to the language. Dice, pero cuando me vine para Canadá, o me moví a Canadá, ya no experimentaba tanto el idioma. Dice, y ya no, o sea, ya no lo hablaba tanto. Dice, I knew as a child. Dice, yo sabía cuando era niño. Ahora, ya sé, ahora solo puedo decir unas palabras. ¿Ves? Podía, solo puedo decir unas palabras. ¿Qué es la clave? Traducirlo. Chiquillos nada más lo tienen que traducir. Como solo que ustedes lo traduzcan, lo van a ir entendiendo. Y así con cada una de estas. ¿Verdad? Bueno, aquí ya les di tres. Vean, de nueve ya tienen tres. Ahí si quieren le toman una foto. Para que sepan que en esa banda ahí tienen tres. ¿Verdad? Lo que tienen que hacer es traducirlas. Ahorita les voy a decir cuándo usar. Y bueno, have to es una aplicación. Mine también es una posibilidad. Pero les voy a usar cuándo usar cada una. Para que sea más sencillo. Y este, lo que tienen que hacer es eso. Traducirlas y escribir las palabritas. Es de arrastrarlo. Aquí no pueden escribir. Es nada más agarrar cualquiera de estas y ir pegándolas. ¿Verdad? Y ya. Eso es toda la tarea nada más. Esa es la otra tarea que tienen que hacer. Está disponible de lunes en adelante. Profe. ¿Sí? Una preguntita. Bueno, es fuera del tema. Muy fuera, diría yo. Vieras que a mí me cuesta mucho inglés. Porque yo tengo muchísimos años de no estudiar. ¿Sí? Y ahora que yo empecé a estudiar de nuevo, empecé con séptimo y octavo. Pero las que llevaba eran, digamos, materias en las que no llevaba ni inglés ni matemáticas. Entonces, estoy empezando así como desde cero. Entonces, con todo eso, como que se me hace un arroz con mango, como dicen, ¿verdad? Sí. Si uno saliera muy bajo en los exámenes presenciales y si uno completa todas las tareas, las tareas como deben de ser uno siempre pasa. O si uno sale muy bajo, hay posibilidad de que se quede. Bueno, bien. En las tareas, ustedes van a hacer cuatro tareas, ¿verdad? Cada una de esas tareas vale 10%. O sea, digamos que ya tienen, si usted se saca en las cuatro tareas, todas se ganan. De ahí el 100, ¿verdad? Digamos, porque usted las puede hacer, las puede traducir y las hacen a casa. Si usted se saca el 100 en todas, ya tiene un 40%. O sea, ya tiene un 40 en ese promedio. Usted ocupa un 65 para pasar, ¿verdad? O sea, ese otro 25 que le hace falta, lo necesita de los exámenes. Los exámenes son 3 y cada uno vale 20. O sea, ahí hay un 60. De ese 60, usted ocupa 25. Yo siempre les digo, chiquillos, las tareas son lo principal, ¿verdad? O sea, es súper importante que tengan todos los puntos. Pero, si usted en el examen se me saca puros 12, no me va a pasar. Necesita por lo menos sacarse 3 cincuentas. Con 3 cincuentas ya tendría la mitad, tendría un 30%. Entonces, más del 40, más bien hasta le sobra. O sea, le da como un 80 el promedio. Pero hay gente que no se sacan las tareas todo el 10. Digamos, hay algunos que eran... Sí, entiendo. En esta tarea que pasó, la que hicimos nosotros, ella tenía valor porcentual, ¿verdad? Sí, ella tenía un 10. La plataforma, hay algunos que me les puso algunas malas y estaban buenas. Entonces, yo fui uno por uno y les arreglé la calificación. Digamos, si ella le había puesto algo malo, yo se lo había corregido. Igual con esta tarea. A mí me salió que me saqué un 90, pero yo la estuve revisando y revisando y a mí me daba para sacarme, digamos, todos los puntos. Y me sigue apareciendo con un 90. Si quiere, me escribe ahorita y yo se la reviso para fijarme en el grupo que usted está. Si está en el 912 y yo se la reviso. Ahí yo le digo, si tiene alguna mala, entonces yo le digo cuál es la que estaba mala y por qué. Y si estaba buena todas, entonces yo se las corrijo. Yo puedo arreglar la calificación. Ah, ok, profe. Y entonces, con lo de esto, sería ponerle bastante para tratar de subir más de un 50 en los exámenes y lo demás completarlo con los tareas. Exacto, digamos. Yo creo que a ustedes, no sé si es como para poder llevar más materias o algo así, les sí le exigen como, bueno, no sé, a ustedes se lo dijeron en la matrícula, ¿verdad? Como para llevar una nota un poquito más altas para poder adelantar temas. Algo así es adelantar, como poder llevar como más materias. Para poder llevar las seis materias, digamos. Si uno no tiene un promedio mayor a, ¿cuánto es? Creo que es a ochenta o ochenta. Sí, creo que es ochenta, algo así, creo. Ajá, si uno no tiene todas las materias que haya matriculado con un promedio mayor a ochenta, no lo permiten el otro año matricular las seis materias. Ajá. Exacto. Lo hacen llevar tres materias en un semestre y tres en el otro. Exacto, sí. Entonces, de ahí, eso depende de usted, ¿verdad? Si usted dice, no, si yo quiero llevar todas juntas, entonces voy a ponerle, pero si no puede, pues entonces de ahí. La idea es esa, ustedes pasan con sesenta y cinco. Si ustedes en el, de ahí, les da sesenta y cinco, ya pasan, pero si les da menos de ahí, es donde tienen que presentar. Pero, como les digo, no es tan difícil, porque las tareas le dan de viaje cuarenta. Entonces, de ahí, es nada más ponerle un poquillo más en lo que es en el examen, no salir tan re mal. Gracias. ¿Pero? Sí. Con respecto a la nota, el décimo y el décimo. Chiquillos, esperes un toquecito, nada más voy a dejar de grabar, porque si no, de ahí, esto les va a quedar ahí grabado en la clase y para nada. Espera un toquecito, voy.